Cuando explotó en redes sociales las muy fuertes acusaciones de Sasha Sokol en contra del creador de Timbiriche, Luis de N, la actriz Claudia Ramírez, que dicen fue pareja de este señor de Luis, escribió unos tuits en apoyo a la cantante, pero luego los borró por... Claudia Ramírez aclaró los motivos por los que decidió borrar un tuit que había publicado donde narraba los momentos que vivió al enterarse cuando Luis N comenzó su romance con Sasha Sokol, recién finalizado su noviazgo con el productor. Esto luego de que la cantante rompiera el silencio y denunciara el abuso que sufrió. Esa fue un abuso de otro tipo. No, hice un comentario y luego lo borré, la verdad, porque tampoco sé la ciencia cierta qué pasó. Fue como una opinión y luego dije, ay no, qué flojera, porque la gente empieza a transcribirse a toda la información. Mira, no me sé la historia de primera mano, entonces no puedo opinar mucho, ¿no? Prefiero mantenerme al margen. También ese comentario, ese tuit que pusiste de Luis, ¿dio mucho de qué genera? Ay, no sé ni me interesa. No me contestaron nadie. La actriz respondió cómo llegó a tomar las críticas que recibió tras mostrarle su apoyo a la cantante. Trato de no meterme ahí ni en esos líos y mucho menos opinar sobre mis compañeros, ¿no? Porque eso, o sea, otra dije una cosa de que todo el mundo estaba vuelto loco con Duda Lipa porque... Y dije, pues yo no la conozco, pero no era por mí, era como qué burra yo que no la conozco siendo tan famosa y todo el mundo lo transcribió eso porque la gente no sabe leer, ¿no? Y yo me estaba diciendo, la única mensa que no sabe quién soy yo, o sea, mis hijos, ¿no? O sea, obvio. Pero también es generacional, se vale, a mí me gustan los Beatles, o sea. ¿Cómo no engancharse de repente con los comandantes? Pues ya aprendí. Antes sí me enganchaba. Ya aprendí. Finalmente, Ramírez compartió su sentir ahora que está por estrenarse su nuevo proyecto, Mujeres Asesinas. Pues no soy una asesina, ya lo verán al rato. Soy una mujer que sufre mucho, básicamente, y que sale en alquita de defender. Yo creo que los seres humanos somos... La mente humana es algo muy complejo y cuando tú llevas al límite a una persona y hace lo que hace cualquiera de estas mujeres asesinas, que casi todos, además, son historias reales, es porque verdaderamente a alguien le está muy retorcido de la cabeza y no le importa psicológicamente, físicamente, llevar a esa persona hasta la locura, ¿no? Híjole, no me ayudes, comadre, porque dice... Lo que pasa es que la gente no sabe leer. O sea, ya salimos carados toda la gente. Pues mira, leyendo lo básico... Eso dijo, ¿no? O sea, sí, pues no ofendía a todos, era como... Que la gente... No sabe leer. No sabe leer. Tienes gente... No, lo que pasa es que tú lees, pero a veces le das un sentido distinto... A lo que realmente ella quería expresar y para evitarse problemas, pues se echó para atrás. Se echó para atrás, pero lo escribió. Volvemos al punto de la plática, ¿no? En su momento ella sí hizo una narrativa, no sé si se dice abrir hilo, pero ella habla de... Sí, abre. Son twitters muy claros donde dice... De no haber estado ahí, no sabría de qué se habla. Ah, ok, vamos. Y luego después dice... Ella tenía 21 años, anduvo con él dos años, terminaron y después se da cuenta que él empieza a andar con una casi niña. Cuando... Estoy recordando lo que yo leí, porque sí supe leer. Cuando después dice... Yo le reclamo... O ella... Ella habla siempre en tercera persona. Ella le reclama y él le dice... Eres una ardida. Y ella le dice... Podría ser tu hija. Es... O sea, la conoces desde que tenía 10 años. Y él le dice... Ella... Eres una ardida. Eso coincide de manera muy sospechosa, quienes creemos que leemos, con un tema que en ese momento estaba en boga. Y en efecto, ella había tenido una relación sentimental con el señor Luis N. Pero no sabe leer tú. Ya lo dije. No, pero... O sea, bueno, a ver, yo creo... O sea, ya... No creo que sea el no sabe leer todo el mundo. Y no lo dice para nosotros. Lo dice seguramente para seguidores de la contraparte, que sacará de contexto y que... Que por eso dice, yo me quité esos tuits precisamente porque no quería que se tergiversaran. Porque no quería crear este escándalo. Lo malo es que ahora, aunque borres un tuit, alguien lo captura y... Ya con dos segundos se queda ahí. Y listo, porque hasta dijo, nadie me respondió, ¿no? Pero ahí ya estaba el mensaje. Ya lo habías mandado. Pero lo puso, ¿no? Oye, es que creo que lo que subes a la red se queda en la red, ¿no? No, pero por ejemplo, si alguien le toma un pantallazo, ya lo tiene. Que es como podemos leer lo que puso, aunque en su cuenta ya no aparezca. Pero bueno, pues lo mismo, no agarren el celular cuando están enojados o no están bien decididos sobre lo que van a opinar. O sostengan también lo que escriben.